muchas veces aquí estamos intentando conseguir nuestra segunda victoria tenemos suerte y la ganamos que se nos resistió en el directo de ayer casi tres horas y nos robaron por toda la cara la victoria pero bueno vamos a intentar ganar ahora vale está el primer mapa muy fácil con las bolas no, no me empujéis me empujan vamos por aquí, rápido tío, por qué me dan una patada en el aire tío qué cojones no estoy acostumbrado a estar abajo y me pierdo cuando estoy abajo continuamos saltamos aquí el agujero que siempre nos caemos por el borde siempre chicos porque siempre cae la pelota por el medio quedamos en el puesto 38 pasamos vale chicos, segunda ronda vamos allá no me he caído en el cilindro que es raro no sé por qué pero siempre me cuesta vamos a persiguiré este que nos empuje seguimos vamos por el medio hostia, hostia, hostia no me han dejado estoy por aquí porque no me han dejado pero bueno aquí está lo de las pelotas muy fácil lo de las pelotas si tienes que girar el joystick como siempre digo pasáis fácil vamos por el ladito vale, top 10, 12, 15, 19 vale chicos, tercera ronda la lógica vale, la primera es muy fácil vale, cerezas y plátanos muy fácil bueno, me voy a poner aquí porque si tengo que ir recto ya está todo el mundo va de ninja ahora vale, hasta aquí voy a comprar todo porque es un ratón cereza, naranja cereza, naranja y plátano cereza, naranja y plátano cereza, naranja y plátano ¿cuál es? este de aquí naranja vale, naranja, plátano y manzana naranja, plátano y manzana va, y uno naranja, plátano y manzana naranja, plátano y manzana aquí ya está vale, la cochecamos sí señor y versión en bloque ojo que no nos toca por equipos chavales, podemos ganarla va y versión en bloque es una de mis favoritas creo que he perdido una vez o dos pero suelo no hacer muy bien vale, la clave aquí es ponerse atrás más o menos no al tren del todo pero donde la mitad y un poco más atrás porque todo el mundo como se fijáis o se están haciendo el glitch este que tramposo están haciendo el glitch este de de la valla tío se sube en la valla y se quedan ahí y pasan fácil vale, ese con la captura al chico este está haciendo el glitch para denunciarle luego porque aquí no queremos trampositos ahora aquí la clave cuando está lo del no sé cómo decirle esto lo de la placa esta que te puede arrastrar lo mejor es ponerse adelante de todo porque ya no hay manera de que te tiren o sea, tampoco tan al borde sino más o menos por esta zona vale, 6 segundos chicos 5 4 pasamos fácil uuuh, que te tiro tramposo vale chicos en el final siempre he tocado en el final esta o sea, no me ha tocado por equipos en mi final victoria la gané así sin jugar por equipos a ver si tengo una vez más fuerte vale, esta es la en el final para siempre hay una ansiedad que se cae todo perfecto vale, aquí lo único que hay que hacer es tener paciencia y esperar que los demás descubran el camino ponéis en el centro del cuadro en el cuadro vale, esperamos esperamos tranquilos vale, esperamos estamos todos aquí la verdad hostia cuadro de 6 aquí quien se caiga pierde ya está bien, me clasifico segundo let's go a la final vale, nos quedaremos como 8 que nos toque la corona que nos toque la corona por favor que no nos toque las placas por favor la baldosa no por favor corona 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 bien corona va montaña majareta a ver si no nos roban como ayer que fue un escándalo voy a intentarlo si llevo la corona hacerlo más más hacia la derecha no tan escorado a la izquierda vamos allá que haremos los primeros seguimos primeros seguimos primeros chicos vamos bastante bien no se ha chafado la esto no, no, no ya perdió o sea está como 10 segundos en el suelo chavales what the fuck dame he ganado he ganado dios dios habían 6 personas delante mío cogiendo la corona dios mío tío por ansia le ha pasado por ansia no tío 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 lo la yo estoy a 3 horas tío he rito a caliente he ganado lo chavales espero que os haya gustado os voy a dar con un like madre mía que épico tío habían 6 personas delante mío bueno chavales nos vemos en la siguiente vitoria let's go adiós chavales